Señor, yo escuché unas declaraciones de usted el día de ayer, afirmando que su hijo ha fallecido por un proyectil, por un perdigón. ¿Le han dado más información detallada de qué fue lo que ocurrió? Señorita, la verdad, bueno, las micrófonoces de ley todavía no salen, los peritos. ¡Exitosa! Sí, pero sí, los videos son ahí bien claros, no sé si ya está viendo la televisión o lo tiene la prensa, pero los fotos de los casquillos de bala también lo tenemos, no sé si lo pueden ingresar a su WhatsApp, algún número de WhatsApp. Yo rechazo rotundamente, señorita, por el accionar de la Policía Nacional, aquí los únicos culpables es la Policía Nacional del Perú, señorita, que se vienen a meter bala como si uno fuera animal, no fuera persona, no fuera musulmano. ¿Los doctores qué le han dicho sobre el impacto? Acá, acá, en el centro de salud, bueno, lo han tenido ayer todo el día, el doctor no se manifiesta nada, doctora, nada, nada, señorita. ¿Nada? ¿No le ha dicho nada a usted mismo, a la familia? ¿No le ha explicado nada? No, nada, nada, solamente ahí la policía toda la tarde, todita, y he llegado solamente a las 11 de la mañana, señorita, por atrás de mi hijo, cuando lo han llevado, cuando me doy esta sorpresa, llego a las 10 y media de la mañana, desde las 10 de la mañana, la policía ha estado metido adentro en el centro de salud, que hay videos, todo de pruebas, toda la tarde no me han dejado ingresar a ver a mi hijo, me han dejado ver a mi hijo, más o menos a las 6 de la tarde, por la multitud de gente, el pueblo se iba a apoyar, mi señorita, allá a la puerta, exigirte, me dejen ver a mi hijo, porque si no, de repente, que hasta ahorita me dejarán ver a mi hijo. Ok, señor Muñoz, ¿y sabe usted, le han comentado, usted ha visto las circunstancias exactas en las que su hijo perdió la vida? Su hijo estaba ahí en condición de manifestante, estaba entre los grupos de gente que expresaba su protesta, ¿qué es lo que exactamente hacía su hijo la mañana de ayer? Esto, mire, mire amigo, el video, yo no he estado ahí, he estado en mi casa, he estado en mi casa. ¿Qué le han comentado? Entonces, estaba en mi casa, y unos vecinos llegan con un video, cuando ha disparado contra mi hijo, y han grabado un video, en la cual él no está, pero ni en grupo de manifestantes, ni está en la pista, ¿me entiendes? No está en la pista, él está con unas dos, tres personas, porque él trabaja en construcción, trabajaba para ese entonces, trabajaba, es ex trabajador de Camposol, pero cuando estaba con descanso, estaba por ahí con dos, tres personas, ahí el video está clarito, para verlo, no está ni con multitud de gente para decir que está manifestando, está haciendo por ahí cosas que no deben ser, y ahí le ha caído el balazo en la cabeza, amigo. Ahora, usted dice que tienen casquillos de balas, ¿se refiere usted al cartucho de perdigones, o se está refiriendo a otra cosa cuando habla de balas? Así es, bueno, no tengo tanta experiencia, no conozco de cartucho ni perdigón, pero sí lo tengo acá en el casquillo, acá en mi celular. Pero, ¿qué cosa es casquillo? Este recipiente así, tubularcito, que es donde contienen los balines, los perdigones, o estamos hablando de bala a bala, proyectil de bala? Por eso, como te digo, no sé, nunca he pasado por esto, pero sí en la cabeza tiene una herida bien grande. Nos decías que no estaba en la manifestación necesariamente, y estabas hablando de cartuchos, o en todo caso, de lo que habría sido la bala. Pero no te queda duda de que ha sido un proyectil de bala, ¿verdad? Lo que impactó contra el cuerpo de tu hijo. Sí, 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 estoy seguro, 100% que ha sido un proyectil de bala, 100% seguro, ahí están sus amigos, ahí están los mireos, ahí están las pruebas, son las pruebas, yo estoy 100% que ha sido un proyectil de bala, y también 100% que la policía lo ha matado. Eso, eso, eso quería preguntarte, los testigos, las personas que estaban ahí, ¿han visto o han logrado grabar algún policía con armamento de fuego? Claro, claro, señorita, claro, ahí, ahí, ahí están, ahí están los videos, ahí están los videos, por eso yo lo tengo el video cuando ellos están dos o tres, porque la policía ha llegado, no solamente he echado bala, solamente por la pista, he echado bala más o menos a dos cuadras de la pista para acá arriba. Entonces, entonces tengo el conocimiento que hay, que no ha pasado solo esto conmigo, que hay más, hay otra señora que está, que está grave. Entonces, ayer se estaba hablando de algunos heridos. Hay siete heridos, hay siete heridos y en el sur probablemente 35, 36. Que hay más heridos, viene bomba, viene bomba, bota bombas lacrimógenas, esto, venga, venga por donde, por donde convenga, porque lamentablemente no debe reaccionar así la policía, porque hay señoras, no, piensa que hay niños por ahí, encima de las casas, algunas casas lo más se han incendiado, han incendiado por esas bombas, han incendiado ayer un camión, no sé, la verdad. ¿Y qué le han dicho sobre el documento de necropsia, el resultado, para saber exactamente las causas del fallecimiento, la entrega del cuerpo de su hijo, señor José Antonio? Amigo, escúcheme, desde ayer, desde las diez y media de la mañana que estuve en el centro de salud, estaban ahí la policía, no sé, conversando con los doctores, o haciendo documentos a su manera, que no me han dejado ingresar a mí, a verlo, a mi hijo, hasta las seis de la tarde. Entonces, a las seis de la tarde, recién, por eso no se ha personado ni la fiscal, ningún fiscal, a las seis de la tarde recién ha habido, recién ha habido esto, permiso que el fiscal ha dado permiso, que lo llevemos a la morgue de Trujillo, y recién a las seis de la tarde estaba saliendo de Chao, a la morgue de Trujillo, en la cual anoche me han dicho que por anoche no se va a hacer ninguna necropsia de ley, y que ni hoy día, hoy día a las tres de la tarde recién se va a hacer la necropsia de ley. Tres de la tarde. A las tres de la tarde, recién ahí se va a saber los resultados. Ok, entonces la necropsia empezará temprano, y a las tres terminará, y le van a alcanzar los resultados. ¿Quién está haciendo estas gestiones? ¿Está usted o alguien está con el cuerpo de su hijo viendo estas gestiones? Y la verdad que anoche no nos hicieron consentir a nadie en la mañana, y nos regresaron ya, porque tenía que llevar también su ropa, algunos documentos para allá, y voy a regresar a las diez de la mañana para allá por ahorita. Señor José, ustedes han ido al Ministerio Público, han hablado con el fiscal, han decidido hacer una denuncia, ¿tienen algún abogado asistiendo este proceso? Sí, 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 sí. Tengo un abogado ahí que me está apoyando a ver este caso, pero con el fiscal no, nada, no se ha pronunciado, no, la verdad no se ha personado. Una consulta, señor Muñoz, ¿qué opinión tiene usted de la protesta de los agrarios del norte del país? Bueno, yo creo que nuestros hermanos acá de la lucha que están, que están reclamando, yo creo que están en todos sus derechos, están reclamando su derecho, que nos merecemos todos los obreros como trabajadores, ¿no?, que nos afecta a las 27 y 360, bueno, esa es la lucha, lo que el pueblo está haciendo en su marcha pacífica, pero no sé por qué la policía viene de frente así, si la gente han estado solamente ahí parados, ahí en la pista, cuando la policía viene y mete y bala, y pasa en sus casos, recién se ha levantado el pueblo ahí a echar piedra, palo, no sé cómo, porque de un estado lejos no hay bien. Correcto. Muy bien, le acompañamos en su dolor, señor Muñoz, muchas gracias por respondernos, y por supuesto estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir, hay una demora injustificable, desde las 10 de la mañana del día de ayer hasta las 3 de la tarde del día de hoy, que recién van a terminar con la necropsia correspondiente, ¿quién debería responder? Me imagino que la División Médico Legal del Ministerio Público a este retraso, que por lo menos, visto lo visto, no se encuentra explicación.